el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que votaste en el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para la humanidad, en ti confío. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perfecta. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perfecta. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perfecta. Dale Señor descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Gloria a Dios hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana, mañana en punto del cuarto para las tres. Y a las tres en punto para hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga.